Es la base de Torrejón. Esta mañana el rey, junto al presidente del gobierno, ha agradecido el trabajo realizado en Kabul al embajador español que no abandonó Afganistán hasta que terminaron las evacuaciones. También ha dado las gracias a todos los integrantes de ese dispositivo de recepción de los refugiados en esa base aérea. El rey ha saludado también a esos afganos que todavía continúan en el campamento, en la base de Torrejón. Son Almudena Guerrero unos 300. Sí, era la primera visita del rey a estas instalaciones. Previamente se ha producido una reunión con el presidente y todos los ministros implicados en ese dispositivo. Uno a uno han ido explicando el papel de cada departamento. Ha sido en ese encuentro al final, cuando el rey le ha pedido a Pedro Sánchez que transmitiera, que trasladase ese reconocimiento por la voluntad y la capacidad profesional de quienes han participado en esa operación. A continuación, pues se ha reproducido el recorrido que hacían los ciudadanos afganos cuando llegaban a Torrejón, algo que les ha permitido comprobar in situ el trabajo de los voluntarios. Lo comentabais vosotros, las primeras personas con las que ha podido hablar el rey, acompañado del presidente, ha sido el embajador y Paula Sánchez, la segunda en el puesto, a la que por cierto le ha llamado la atención el conocimiento del rey sobre Afganistán. Hay que recordar que don Felipe ha visitado ese país en numerosas ocasiones y hoy ha conocido la realidad el día a día a través de las familias que todavía siguen aquí en Torrejón. Siguiendo el mismo recorrido que han hecho los más de 2.200 refugiados afganos, el rey ha visitado las instalaciones de la base de Torrejón de Ardoz. Es su primera visita a este centro de acogida. Ha comprobado cómo trabajan los profesionales que están en primera línea y ha podido hablar con los exiliados. En su llegada al centro, Felipe VI ha saludado al embajador en Afganistán y a su número 2, que han estado hasta el último momento en el aeropuerto de Kabul. Tres minutos de conversación en la que el rey le ha preguntado a Gabriel Ferrán por la situación actual en el país. Muy distinta a la que se vivía en mayo de este año, cuando el rey recibió también en la base de Torrejón a los últimos militares españoles que quedaban en el país al finalizar nuestra misión en Afganistán. Una hora antes de visitar el centro de acogida, el rey ha presidido esta reunión del grupo interministerial que ha coordinado las evacuaciones. En ella, Felipe VI ha pedido al presidente del gobierno que transmita su reconocimiento a todas las personas que han participado en el dispositivo. Está previsto que este centro internacional de refugiados afganos esté operativo al menos una semana más. En una entrevista al canal 24 Horas de Televisión Española, la ministra de Defensa asegura que se ha hecho todo lo posible por evacuar a los exiliados de Afganistán. ¡Entran, entran! ¡España! ¡España! Hasta el final lo hemos intentado, hasta cinco minutos antes del atentado se ha intentado poder traer gente. Ha habido momentos con familias a la puerta a punto de entrar que el ejército estadounidense ponía coches blindados para que ya no pasaran. Insiste Robles en que Occidente ha fracasado y que nadie imaginaba lo que ocurrió el 15 de agosto. España va a seguir trabajando en el ámbito de la OTAN. Es un trabajo de toda la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede ponerse de perfil y desde luego España no lo va a hacer ante el drama humano que se está viviendo en Afganistán. La ministra agradece el trabajo generoso y sin descanso, dice, de las Fuerzas Armadas y también la solidaridad de los ciudadanos. Se identifican tanto con el sufrimiento de estas personas y con aquellos, nuestro tremendo dolor, con aquellos que se han quedado tan cerca de las puertas y que siguen todavía esperando que Occidente no les deje.